ah qué onda qué onda qué onda qué onda muchachos bienvenidos a todos chavales como andan esas bestias marta maras porque lo decía así como andan mis tíos mis cabros mis panas mis parceros mis capes que me falta no sé cómo andan guachines hoy toca hacer el reto 300 y como es de costumbre no ya que estamos vamos a hacer todo con el humano con el humanoide este vamos a ver qué sale este sería el primer intento ahora yo voy a chequear que esto esté grabando y se va a colifiar todo seguro si tenemos todo perfecto el audiojuego tenemos todo tenemos todo todo ok solamente queda jugar romperse todo vamos a ver qué acontece muchachos vamos a ver qué acontece al final del vídeo voy a mandar saludos a los que comentaron en el último vídeo que era la torre en experto con cerox yo no sé si hacer los combitos simples o intentar hacer un reset vengo bien vengo bien hasta ahora lástima que sin barra es muy poco daño que tiene este xyrax bueno igual para el otro estoy jugando sin defenderme que lindo viaje me metió pará hermano a ver si lo mato no encima se está recuperando ahí la salud uff listo se murió de una forma extraña sigamos opa no mira vos como vengo a sentar ahí en la torta venga voy a intentar un reset si me salió perfecto venga tigrito calvo ay no me sale uff llegué justito que buena que buena mico lo que yo hace ese tigre uff no llegué mira como estoy cobrando no estoy jugando muy mal estoy jugando medio mal va a venir milena me va a pegar dos piñas chau bueno creo que lo mato ahí pim pum pam solamente me queda milena es la más difícil de todo el reto de 300 agárrala si mira agarramos justito tuve que recurrir ahí a ese esperá ay no dale dale muy queño dale muchacho agárralo si 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 hago bien el combo no que mentira fue esa no mico no mico matala por favor si tengo mucho miedo queda un shawkan ahí no tengo nada de vida pero nada se puede ganar está complicadísimo vamos a ver no 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 chinchurín se me entere por ahí no 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 Ay, no Uh, no ¿Cómo que? ¡Sale Messi! ¡No! ¡Vamos los pibes! Se ganó el primer intento con un Pixel de vida Oh, chabón, no está Respirando para nada Dios santo, Dios santo Fue lindo Fue lindo Bueno, esto fue bastante rápido Por suerte, vamos a la parte De los saludos, ¿me querían ver sufrir más? Quizás sí, pero no Eh, se pudo, se pudo Rápido, así que voy a tener esto para ir a la parte De los saludos, chavales Bueno, acá estamos para que pongo Un poco de música Música A ver Las personas que comentaron el video anterior Que era el de Cyrax Humano Torre en experto Que tampoco me defendí Tiene Dos personas Tiene a Smaug Inframundo Que dice Me encantó El Cyrax Humano Ya no puedo esperar el directo Gracias, Jesus No, gracias a vos Smaug Inframundo Por comentar Y la otra persona Que también tuvo más likes Que fue Gabriel Arenas Tuvo dos likes Hay otras personas que también tuvieron dos likes Pero bueno Este es el que me sale más arriba Todo Las otras no sé Están muy abajo Por ejemplo El Raymon Pero bueno También saludo al Raymon A mí me encanta tu contenido Tengo fe que algún día Llegues a los 50k de suscriptores Un abrazo Un abrazo Raymon Muchas gracias Por la buena onda Guachú Pero bueno El saludo correspondiente Es para Gabriel Gabriel Igualmente Ya saludamos a Raymon Gabriel Arenas Dice Este video me recuerda Los viejos tiempos Ah Que buenos momentos Carita que llora feliz Saludos ahí a A los muchachos Ahora vamos a la parte Que el bot Va a elegir así Randatoriamente A alguien Y bueno Vamos a ver Que acontece Acá En este momento Ponemos acá Comenzar Los 5 segundos Más eternos Del video Tenemos saludos Para Luxie XD Que dice Jisoo Mi play 3 Es rara Me vino con Shao Kahn Goro y Quintaro Rarísimo Chango Muy raro Saludos Luxie Richard Punto ZDM No se salten los comerciales Para ayudar a Jisoo Comenten Like Para que tengan más seguro Y muchas gracias Richard Por el aguante De siempre chaval Te veo que estás comentando Siempre Muy buena onda De tu parte Saludos Mati Good Siempre yo le decía Mati Got Y es Mati Good ¿No? No me saludes Listo No lo saludamos No hay saludo para vos Mati Ahora te baneo Chabón Quédate tranquilo Re anti Matias Natanel Got Amigo Saludos Matias Natanel Fercho Guión bajo 24 43 Grandes recuerdos Cuando subías Las torres De los demás Hacen experto Para que yo Chegué Que esté grabando Si tenía un miedo Que no esté grabando A veces me pasa Estoy muteado Viste como Que remanqueo Saludos Fercho Grandes recuerdos Chaval Fortnite App ¿Qué dices? Jesus Una recomendación Media Peete Pero bueno Pone abajo En la descripción El link Para descargar MK9 Los que lo quieren Descargar Chavales Vayan Al video Que se llama Como jugar Mortal Kombat 9 Online Y ahí les sale Un link Mágico En los comentarios Fíjense eso Saludos Fortnite El señor Televisor Jesus Gracias por tus tips De Mortal Kombat Gracias a ti Todos juntos Seme Me Seme Porque dije Seme Me sé Combos de Scorpion Con E Bueno Hay unas pequeñas Fallitas ortográficas Pero saludos Señor Televisor Que siga mejorando Ese Scorpion Ese Sporkion Saludito Señor Santiago Martínez ¿Qué dice? Una carita Como que Está impactado Saludos Santiago Gracias por comentar Asesino 100.000 Jesus Haz Las torres En MKX Haz Cuando vos Pedís Como una Petición Porque pedir Es una petición Va con Z Cuando hablamos Del pasado Por ejemplo Has jugado bien Va con S Si vos pedís algo Es con Z Acordate de eso Mi querido chaval Me encanta tu contenido Y me encantaría Seguir viendo Torres en experto Saludos Asesino En MKX Soy malísimo Chabón Me defiendo Me defiendo Un poco Pero soy muy malo Igual la gente acá Prefiere MK9 Más que nada Giovanni El Farner El Farner El Farnecito El más fiel del canal Hay muchos fieles Pero más fieles Que el Farner No sé No entendí tu consigna Comenta lo que sea Gracias Farner Un saludo Guacho Gracias a todos Muchachos Chavales Por estar siempre Al otro lado Y me falta Nombrar A los miembros De la familia Mortalera Que son los que están Saliendo al costadito En todo momento En todo momento A ver si los puedo leer rápido Mientras yo pongo los muñecos que bailan Dance Gracias Y a este Gracias a todos Saludos entonces Para Tommy Miné Aledren Fran Super lógico Víctor Manuel Juárez Guadito De Alcón 47 Cornava Fidelix Lauti Mortadela Andrés Orjana Núñez Chocolate Gonzalo Leandro Núñez Santiago Bernal David Hell Wanted Chonti DJ Macoa Leandro Marli Agobriones Firnes Gerson Y Nacho Creo que los leí A todos Perfecto Muchas gracias Ahí Por hacerse Miembros De la familia Mortalera Que son Unos Besitos Con lo que te compré Un alfajor Pimba Ahí lo Lo abonás al canal Se reagradece Guacho Se reagradece Ahora si Me retiro Espero que me dejen En el comentario Como siempre Les pido Que ayuda mucho Para el algoritmo De Youtube Y nada más Chavales Nada más Espero que les haya gustado El video Bastante corto ¿No? Bastante corto Creo que fue Más larga La parte de los saludos Que el combate En sí Ahora si Me retiro Me retiro chavales Hasta La próxima Pimba Pimba